¡Hola! Hoy les quiero contaros. Hace poco nos comimos unas gomitas que estaban delitos. Miren, este es el pequeño Caboru. Este era nuestro gato. Por ahora. Y bueno, miren, es un poco medio risquito. Miren como maulla. No maulló. Bueno, maulló un poquito. Pero miren, tuvimos un inconveniente con él. Casi le rompo el cuello. Sí, por accidente se lo presté. Pero miren, está súper sano, él me disculpó. Y no tiene ningún daño, ¿ven? ¡Ay! Casi... me zafé. Bueno... ¿Cómo pasó? Estabamos aquí comiendo. Y el gato vino así. Y salió corriendo por esta puerta. Y miren. Yo voy a hacer... No hay cuenta, miren. Ya viene ahí. Necesito que hagan el gato. No, el gato, el gato. El gato es un selfie. Yo sigo. Vamos a necesitar limpiar el papel. Venga. ¿Eh? ¿Alguien que lo patee, Sabrina? No, de acá no. Acá. Y patealo. ¿Sí? Vení, salí. Claro. Vos patealo. ¿Sí? No sé cuándo. Ya. No sé cuándo. No sé cuándo. No sé cuándo... No sé cuándo. Hicimos así. Pero yo no planteé la cabeza. Y ya está.